Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. En el barrio Los Ángeles de Florencia está una fábrica dulce, una fábrica que produce gelatina blanca o negra y que degusta con su sabor a muchos paladares aquí en Florencia. Hablamos con su propietaria Claudia Milena Carbona, que es una de las invitadas a presentar estas muestras de gastronomía caqueteña durante lo que va a ser toda la novena de Aguinaldo en la zona rosa de Florencia, igualmente con otras señoras empresarias que trabajan y hacen sus productos para vender a veces puerta a puerta o también en alguno de los están que ellas improvisadamente realizan. Esta es su experiencia. Más o menos unos siete años llevo haciendo el producto. Pues la verdad es que yo pedí un permiso en la alcaldía para entrar a vender allá y el alcalde me lo dio. Entonces desde ahí he estado y desde eso pues ella ha ido conociendo el producto y lo he ido ofreciendo todos los días en todas partes, pero en la alcaldía solamente los jueves voy a ofrecer allá. Buenísima, buenísima y no esperé que me llamaran, pero le agradezco mucho a ella por haberme llamado porque es muy bueno, va a ser chéverísimo para mi trabajo, mi negocio. Yo sé que voy a evolucionar mucho. ¿Qué tanto maquinaria tiene usted? En la casa pues me hacen falta algunas cositas, pero tengo una máquina grande para hacer la gelatina blanca, o sea para blanquearla y pues tengo una olla grandísima que es donde cocino las patas, tengo también un mesón en acero inociable grande que es donde cortamos toda la gelatina y pues adicional a eso tengo todo lo que son, donde se empaca todo. Yo siempre utilizo tarros, entonces ahí tengo pues, siempre tengo como unos 15 tarros y no pues, ahí trato de organizarme lo más que puedo para el trabajo. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.